Vecinos de la calle Manuel Matoso y Luis Romero Cova se quejan ante el retiro de un contenedor que se ubicaba en ese punto, esto supuestamente debido a que el camión recolector no puede accesar a dicho lugar con motivo de las obras que se realizan sobre la calle Melchorocampo, sin embargo hacen un llamado a la empresa recolectora para brindarles algunas alternativas para desechar sus residuos, ya que de lo contrario esta misma zona podría convertirse en un basurero, generando malos olores e infecciones. Si, retiraron el contenedor y no nos avisaron, no pusieron ningún aviso, entonces ahorita todos los vecinos estamos pensando que vamos a hacer con la basura. ¿Ahora no tienen que ir a tirarla ahora? Pues ahorita nos toca como a cuadra y media y hay personas discapacitadas como yo que la verdad no tenemos la facilidad de subir y bajar escalones con la basura, no sé si ustedes tengan algún que les hayan avisado o algo. ¿Qué está pasando con esa basura? ¿Ahora la están depositando sobre la calle? Pues ahorita sí, los vecinos han respetado porque no la han ido a tirar, la han subido, pero para llegar el momento en que nos vamos a desesperar y vamos a amontonarla aquí en los juegos. Hay temor también porque ese terreno que se encuentra en Valdío se ha ocupado como basurero. Exactamente, más que nada eso que ahí se va a acumular más la basura y más el foco de infección por los mosquitos que ahorita se ha escuchado que están afectando a todas las poblaciones. Sin embargo también hay acceso, si hay acceso pese a la obra que está realizando en la Ocampo, si hay acceso sobre otra calle para que pueda entrar el carro. No, pues me parece que ahorita no, ahorita tienen que dar vuelta y aquí ya ve que es privada, no se puede, la mayoría de los carros no han salido. Pues hoy nos encontramos en la calle Manuel Matoso, aquí muy cercano al barrio del Carmen y es que vecinos de este lugar pues ahora se quejan por el retiro de un contenedor que se encontraba precisamente a mis espaldas y donde ahora pues la gente no tiene donde depositar su basura. En esta calle pues nos dan a conocer que habitan muchas personas de la tercera edad, también a algunos discapacitados que se les dificulta el acceso para ir hasta la calle 5 de Mayo y de este modo pues tirar sus desechos. También a mis espaldas podemos ver ya algunos desechos que algunas personas ya han comenzado a depositar en esta calle y que de no atenderse podría ser un problema debido al esparcimiento que podrían hacer algunos animales de esta zona. También a un costado mío se encuentra un terreno baldío que precisamente los vecinos temen que este sea utilizado como un basurero precisamente con el retiro de este contenedor. Por ello hacen un llamado a las autoridades y a la empresa Reza para que este contenedor les sea devuelto. Y es que sobre estas calles habitan en su mayoría personas de la tercera edad y discapacitados, complicando el que ellos puedan acudir hasta algunos puntos para tirar su basura, mientras tanto comienzan a organizarse para dialogar con las autoridades que les puedan brindar algunas alternativas. Se dan cuenta que vengo a tirar mi basura y no está el contenedor, entonces muchas personas que nos juntamos que cómo vamos a subir hasta allá, nos toca, para nosotros es difícil, ¿no? Entonces, dicen muchas ayer, vamos a tirar la basura ahí en el baldío. Pero como les digo, es que si ustedes tiran la basura ahí, la primera que vaya a tirar la basura se va a dar cuenta y va a ser un basurero. Y al rato tenemos un mosquero. Porque no mejor lo hablamos, vamos a ver al presidente a ver qué nos dice, si nos manda camión o algo, porque el contenedor podía estar ahí, están trabajando ya, pero aquí en la bajada podían bajar y podrían venir a recoger la basura, una camioneta de las de ellos o algo que sea. Entonces, si ellos van a abrir todas y van igual lo mismo a las personas que tienen carro, ¿por dónde van a salir o por dónde van a entrar? Una emergencia, ¿qué hacemos? La cosa es que nos escuche el presidente, que nos dé una solución para la basura, que es tan importante, igual para los que tienen carro, ¿por dónde van a salir? Al momento vemos que hay basura tirada ahí en la calle. Ya hay basura. Fíjate nada más. Yo ayer me vine hasta aquí, de aquí ya a un joven le pedí el favor que me la tirara arriba, porque yo no quiero tirar ahí. ¿Se le dificulta a usted bastante? Se me dificulta subir y es malo tirar la basura. Por ello es que quedaron a la espera de lo que determinen tanto las autoridades como la empresa Reza en torno a dar solución a este conflicto de la limpia, que de no atenderse podría también ocasionar que un terreno baldío ubicado en la zona se convierta en tiradero clandestino, lo que podría acarrear severos problemas entre quienes habitan en esa zona. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.